Una pareja fue detenida en Villa General Begrano luego de que agentes policiales irrumpieran en su vivienda y detectaran con la ayuda de perros 164 dosis de marihuana ocultos en el dormitorio. Están acusados de comercialización de estupefacientes agravada por venda a menores de edad. El operativo se realizó el jueves pero recién trascendió en el día de hoy. Los detenidos son un hombre de 49 años y una mujer de 52. Según investigaciones dirigían puntos de expendio de drogas en su hogar situado en Santa Rosa al 600 en el barrio La Cancha. El operativo fue realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico que ingresaron de forma sorpresiva al domicilio con orden de allanamiento. Además de cannabis secuestraron otros elementos aparentemente relacionados a la actividad ilegal. Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de tercer turno ordenaron el traslado de los detenidos a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de tercer turno ordenaron el traslado de la Fiscalía contra el Narcotráfico de tercer turno ordenaron el traslado de las dishwasher situaciones. Gracias por ver el video.